Y también que las diferencias se quedan en la cama chiquitita ¡Dice Play! Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Música Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Música Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes que dependes de mi amor Música Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Música Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Música Sobre la cama Así es mija Así es mija Ahí se quedan las diferencias Y hay que empinar Música Música